La Secretaría de Salud señaló que para la temporada 2019-2020 se adquirieron 32.400.000 dosis de vacunas contra la influenza, por lo que hay abasto suficiente en todas las unidades médicas para su aplicación gratuita. En un comunicado, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado hicieron un llamado a vacunarse, principalmente a la población en riesgo, ya que eso ayudará a disminuir la agresividad del virus. Las instituciones de salud explicaron que entre los grupos vulnerables están las y los niños de seis meses a menores de cinco años, la población de 60 o más años, quienes viven con el virus de inmunodeficiencia humana y las personas diagnosticadas con diabetes. Entre algunas señales de alerta de la influenza se encuentran la fiebre alta, el dolor muscular y de cuerpo, ataque al estado general, tos, dolor de garganta y escurrimiento nasal. Contrario a lo que algunas personas creen, la vacuna no produce la enfermedad y si después de su aplicación se presenta gripe, puede ser porque el virus ya estaba en el cuerpo pero no se había manifestado porque estaba en periodo de incubación. ¡Suscríbete al canal!